hola a todos amigos de youtube como están espero que estén muy bien mi nombre es phil y ustedes están en vizart games y estamos aquí de vuelta en minecraft y con cámara ahora sí porque la vez pasada no la pude poner porque el programa se me desfasaba entre el audio y el vídeo y me encabroné bastante y tengo que instalarlo y buscar una alternativa y ya encontré mi alternativa todo todo está tranquilito entonces bueno sigamos en esto el volumen de esta llamada ahí está y mientras mi cámara se termina de enfocar chingadera no es porque se desenfoca pero bueno tendrás sus pedos la chingadera para desenfocar si no estuve lo que viene a ser quitando tierra y piedra y ustedes saben de aquí desde la superficie de la de donde va a ser la causa donde va a estar todo este pedo y pues miren también soy un pilar citó por aquí para marcar dónde está mi caso que por cierto lo puso un lugar muy estratégicamente culero la verdad para que les miento si estás de la verga el lugar donde lo puse pero que se le puede hacer que voy a hacer en este capítulo bueno vamos a ir a matar el puto dragón ya de nantes y compuera puta armadura de hierro como los machos por los pechos vamos vamos a empezar la casita la la hausa la hausa y sin la causa pero yo no ahora mismo y luego yo no bueno bien ver vamos a empezar el hogar la fortaleza y vamos a hacer una pequeña granjita de vacas para hacer varias y ya después que hayamos encontrado lo que viene a hacer un el slime y lo que necesito para mí para la otra trampita la de vaquitas la que hice en la en la serie hardcore bueno para esa una para la de ser es otra para la de vacas y podemos encontrar también sonores evidentemente vamos bien que me las tire un zombi y este y ahorita por lo momento tenemos una chiquita por ahí este medio alejadita de nosotros este si la vamos a tener cerca la vamos a tener de aquel del lado es nada más que uno que traigo el pico porque esto lo planea va a quitar este ahorita van a ver cuánta tierra saque de aquí y cuánta piedra es es una cantidad bárbara en serio bárbara no no se tiene una idea de esto que es que se quede aquí pero pues bueno mira que es una caña de azúcar excelente ya que eso está inventable desde aquí lo veo y ahí hay un pollo y era nomás y también fue a matar de hecho unos pollo que qué bueno que logré porque qué oso hoy tengo un mí sin estar directamente para matar pollos y los cabrones no se morían los los hijos de su puta madre se morían hasta el pinche tercer intento este ahora qué pasó aquí what what's the problem sólo tengo una semilla de estas será porque creció este puto árbol aquí no le da la luz será por eso si es por eso entonces ya valiste ver el árbol de mierda porque mi única comida es esto y que me retrasa el crecimiento te voy a hacer que te están en culero a mediante esto ya que el cuantazo quien pasó por aquí pinche borracho pasó por aquí me quitó todo todos mis putos míos bueno quien sabe pero bueno hice ya las las pequeñas fences para este pedo así y de aquí y aquí va la puertita bien por lo menos de las que hizo bueno suele pasar me veo yo no los culpo ahora necesito tierra vaya la red o no vaya vaya por sí por sí tú así y así y así así por cualquier pedo que llegara a ver un poco algo así de que las putas vacas brinquen de más con eso ya no tienen ya con eso ya no este ahora vamos a cambiar tierra por piedra que está la piedra en la cantidad de estúpida de piedra que tengo a nuestra satisfacción esto sí así excelente la manzanita estoraz por esto no es cierto no tengo caña más caña de azúcar que puto pedo wey yo he jurado por medio que tenía estoy quedándome ciego yo he jurado que tenía más caña de azúcar y más cosas sepa su chingada madre pero wey ya ni pedo ah miren aquí tengo mis pollitos que casé hace rato también puse a cocinar el oro oro se hizo muy bien ahora pero no tengo que hacerlo lo productivo pero no tengo que voy a dar esto primero que nada esto 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 es que muy bien necesitamos seis de seis excelente ahora por amor a dios gracias aquí está aquí está neta neta ah, hot este por qué te pusiste pendejada ahí estás muy bien excelente ok ya todo está en orden si todo está en orden ahora necesitamos tantita tierra una tierra de silla pues ya lo que venga y sobre pues ahí lo dejamos y ya con esto vamos a ir a buscar las las vaquires para para empezar a reproducirlas a las cabronas y este y que empiecen a a tener sus vaquitos y que más que no sé si son vaquitas o toritos o como les quieran llamar que pero no pueden picar bien este y empezar a sacar este alimento cuero ya es lo normal del minecraft ahora sí que lo que más se pueda y ya que tengamos bastantes ya vamos a empezar a este automatizar nuestra bueno qué puto ruidero me cago en todo pero bueno como ya les había dicho anteriormente creo estoy vivo al lado de la calle mi departamento da la calle mi ventana da la calle se escucha un ruido pero bueno lo que sigue de espantoso y a la hora de grabar es estremear o cualquier cosa que tenga que ver con mi diciendo estupideces y que grabe el ruido exterior bueno no saben el martirio que es pero bueno ya que no yo creo que voy a quitar ah no 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 son los que no caben si las va a que si caben voy con estos hace falta ver más bugs piedra está un poquito de falta personal es como ver a un negro al lado de blancos este más bien un blanco al lado de negros o cafés ya después lo quita y lo reemplace por un café huevo nigga power vamos tiran la tierra donde siempre debía estar entonces tenemos este excelente el hole necesitamos el hole aquí estás tú vamos a dejar el pico huevo y que hacemos con este otro pico pero bueno digo otro cofre mira que hay un sapo a ver que cosas no ah mira no más menos mal ya si ya tengo yo voy a tener mi platito de betabel ya voy a ver que sabe esa madre es mi bonito ya vas a ver que ay cabrón que pendejo estoy bueno disculpen ustedes lo que es ser eh pendejo con ganas pero bueno ya saben que lo pendejo una vez se lo quita y este ya es lo que entretiene a la gente y punto olvido ahí se lo veo y ya está haciendo de noche que pedo primero denme mi mi trigo quiero un trigo después hasta aquí está más y es que no quiero que sea de noche porque aquí los monstruos a su madre los cabrones les metieron esteroides a todos wey no se muere ningún animal monstruo o algo por el estilo se muere de dos golpes con la espada de diamante como estamos acostumbrados anteriormente digo que bueno que lo hicieron porque era un poco fastidioso eso de que nada ya no me hace nada pero ya te rayas con el y ya después te intentas explotar y le partias la cabeza a la mitad ya saben pues cosas del del antiguo minecraft como que ya están siendo y ya jugo todas las versiones o no ojo estoy estoy rojo wey este ay cabrón que pasa aquí wey osea a ver cuantas putas vacas halloween no se cuantas voy a poder ya ni pedo mmm eh con eso basta de trigo por ahorita y después voy a hacer piches cantidades industriales para hacer pan y su chingada madre van a ver acá y tengo el número de la suerte ajum disculpen ustedes ese pequeño el segundo es esto así ay no es así que pedo oh joder bueno tendré que aguardarme para saber cómo es eso cuando saquen la versión oficial porque no se y y y que pedo wey osea yo quiero mi puto betabel wey su chingada madre por eso que no puedo wey ya que la yahoo apaquita hola ven 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 vengase mi chiquita vengase vengase chiquita vengase 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 jدة ¡Potamadre! ¡Ey! 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 ¿Vienes o no? Joder, qué puto me Cada vez hacemos retrasar estas mierdas Cada vez las hacen más pendejas Estas chingaderas, güey No mames, es un huevo Ahora sí vienes, ¿no, piruja? ¿Só que al lado? Vale, vente Vamos a ir despacito para que la señorita No esté, no sé Se va a pendejas y me va a meter sola al pinche Al Al corral Excelente, mira, muy bien Excelente, ahora ya no tienes que seguirme Muy bien Ya sé qué voy a hacer para que no se salga Muy bien Pero mira, tengo que ir a buscar otra puta vaca Porque con la nuestra fira nomás Hola, soy Germán Venga, ché Sí, soy Germán Tengo bots Mira, conmigo Tengo bots ¿Hacia dónde está? Ya, ¿para dónde está? ¿Ya? ¿Me sigues? Ok No te pierdas No te pierdas Solo vas a ir a un lugar donde vas a coger a madres Así vas a ponchar todos los pinches días Y nunca vas a ver a tus hijos Pero Pues mejor para ti, nada más Tienes que tener Placer Ay, mira, si te caíste Excelente Conozcanse, señoritas Conozcanse Dense cariño Dense amor Este Y puta cámara Enfócame, carajo Joder contigo Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿quieres? O tampoco vas a querer Puta cámara No, pero si me está enfocando a mí Bueno, dice que me está enfocando a mí Me está enfocando más de este lado No, de este lado Ah, tú chinga la madre, cámara Total No voy a pelear contigo Me costaste muy cara Como para que hagas pendejadas como estas La mera verdad Y es que iba a comprar la barata Uy, así hubiera comprado la barata Me estaría retorciendo en mis muertos Paquita, ven, ven, ven Y creo que se los dije el capítulo pasado No se escuchan diferentes voces por este Porque valió mierda mi micrófono Este es el que trae el headset Es este Oye, sí, ese Ese mérito ¿Qué onda, pinche? ¿Te quieres venir a la orgía? Si quieres venir es bajo tu propio riesgo Yo no estoy diciendo nada Por lo mejor Chido el asunto Y ¿Me vienen siguiendo? Sí, llame Ya que se escuche como caminan Caminan bien cagados Vamos Vamos, vamos pinche hoquita Casi llegamos Vamos Vente Ahora Cojan ustedes mientras voy por la otra Por quien sea la otra afortunada Estamos Descúndela de siete capítulos de doce corazones No es cierto Yo no voy a esa madre que quede claro La bella señora que limpia el caso La verdad Quien se acuerda de eso Se acordará Pero yo no voy a eso No, como creen Y bueno Ya se me olvidó Que estaba platicando Más bien ¿Qué les he ido a platicar? Oh Ya me acordé Que les agradezco mucho Porque Este Como les dije En el capítulo anterior Ya está el videoblog Y mucha gente Si lo ha apoyado La verdad Agradecerles mucho Porque Porque es Finalmente un trabajo de la escuela Un trabajo de la escuela Para una materia En lo que básicamente Mi objetivo Es hacer videos para Youtube Bueno Más bien No es mi objetivo Mis tareas son hacer videos para Youtube Entonces Digamos que Tener un canal de Youtube Ayuda bastante Si está muy bonito Y lo quieran Pero el hecho de que apoyen Tus trabajos Tus tareas Que alguien te diga Ah es que tu tarea está bonita Y no precisamente Que sea tu madre Pues la verdad Se agradece mucho Ay hija de puta madre Ey 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 you Si Mu Mu tu jefa Mu 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 Vale Ya me haces caso Vamos a hacer caso Vas a venir Eso Chiquito Vámonos No pierdas la pista Venga Ándale Así Así está más fácil Así Así si veo que me sigue Y veo Para adelante Entonces Muchísimas gracias Ojalá Oh Yo encontré la Ojalá Les hubiera tocado Ver Mis demás videos Este Así Por ejemplo Mi Draw My Life Eso hubiera sido Bastante padre Que lo hubieran visto Es Un proyecto Que me gustó hacer bastante La verdad Para que les miento Fue una experiencia Muy bonita Ojalá Pudiera ser otro O más bien Si yo creo que si voy a hacer Este otro Ay cabrón Si voy a hacer otro Otro Draw My Life Más adelante Como para Describir lo que es El canal Ay me estoy moviendo la cámara El canal de Vizart Games Este Como se cree todo eso La historia Básicamente de Vizart Games Y este Y todo ese desmadre Para Pues para futuras generaciones O para los que entran De primera vez Al canal O cosas así La verdad Esta Estaría muy padre Es una experiencia Muy bonita Que les puedo decir El Draw My Life Me ha agradado bastante Hacerlo También hubo otro proyecto Llamado El Flash Mob Que fue de De esos Pequeños Proyectos ¿Cómo los llaman? Sociales Donde Tú incitas a la gente A que haga algo O cosas de ese estilo No me acuerdo muy bien ¿Cómo se llaman? Ahorita Pero bueno Nosotros Le ofrecíamos Abrazos a la gente Abrazos Abrazos Se ha llegado Y le decían Haz un abrazo Ya o no Si se ha vuelto Muchas veces Se acercaba De buena fe Otros Nada más porque Salía en el video El Pues que Se acercaba Se acercaba Y estaba La verdad El asunto Por aquí Voy a hacer Mi nota de basura Por si preguntan Que chingos voy a hacer Puede ser Mi nota de basura Si ahí se contó De tierra Este Otro camión Y si estaba Si estaba Padre la neta Lo de Hacer El 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 experimento este Que la La gente A la gente Le agradó El El hecho de De participar En algo Mucha gente Si este Si Si se acercaba Y nos decía Ah no Pues que padre Que bueno Que hacen Este tipo De cosas Y su chingada madre Y otros Que bueno Pichos vatos Nomás Llegaban por Por querer llegar O sea Vaya Ni este Ni siquiera Para ayudar Al video O algo No Les valía ver Subes nomás Con tal de salir En un video Ahí estaban En chingue Y joder Pues bueno Pues bueno Que se puede hacer No Estas Cosas que hacen La gente Y En general Estuvo padre Porque Mucha gente Se acercó Y Nos dio Abrazos Y todo el pedo Este Estuvo padre La neta Una experiencia Muy bonita Que si pudiera Volver a hacer Ahí está Todo lo que No voy a ocupar Excelente Como toda Esta puta tierra Excelente Good Good Y Ah si Les digo Esto Estuvo Bastante interesante La verdad Ver la reacción De la gente Y todo ese pedo Y también hubo Otro proyecto Que se llamó Bueno No sé Se llama El hecho Se llama Se hace Un Diaporama Que consiste En hacer Eh ¿Cómo se llama? Imágenes Imágenes Y este Y Bueno No solo imágenes Sino Se hace Un significado De una canción Pero con imágenes Este Al estilo Esas De De las De los que les dedican Canciones a sus güeyes O Sus viejas Y este Con imágenes Que te amas Bueno Eso es este Un Diaporama Eh Vamos a partir Aquí Para que nadie más Entre Más que yo Si Yo Eh Eh Que ande Ya Y descarto Las pendejas Que no necesito Muy bien Que buena idea Gracias De nada Mis estimados El punto Interrumpiéndome Como de que no Como de que no Ya saben Hay que comer pan Para estar sanos y fuertes Como de que no Y bueno Ahora Que vamos a hacer ahora A ver Cantamadre Tenemos De esta Porque Planeo Que me casas Hacer Pura De esta Madera Me gusta Muchísimo Desde la primera Serie de Minecraft Yo se los dije Este Yo bueno Yo lo puse Y quiero que el piso Sea de esta Chingadera Pero de esta Estoy viendo Y Andele Polished And the seat Ah no Polished Dior Dior Entonces Creo que la voy a quitar De aquí De aquí La voy a quitar Y este De hecho Hay bastantes No hay tanto problema Este Yo creo que De aquí La voy a quitar Y la voy a hacer Este Comprimida Creo que si se dice Comprimida Si, si es bastante De hecho Es un chingo Entonces Tal vez si me alcance Para el área Que quiero Destinar Para mi Para mi Houser Que bueno Todos sabemos Que la cosa Más inutil De Minecraft Es la casa Después de la grava Son dos cosas A lo que me tengo Que enfrentar Ahorita Entonces Puta vida Pero En general Todos los proyectos Que he hecho Regresando al tema De YouTube Este Que he subido Les da mucho El apoyo La verdad Es algo muy bonito La verdad Que tengan Tanto apoyo Sobre 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 mi Vaya Y sobre Mi persona Pues no solo Sobre el canal Sino también Sobre Tengo 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 En general Es Porque Pues Este canal Lo construí Yo Pero también Pues en general El público Que me estuvo Esperando Por ejemplo Todo el tiempo Que no puedo Subir videos Me estuvieron Esperando No solo El público Sino también Amigos No puedo Sigo Que familiares Porque no Creo que Ningún Familiar Amigo Vea Vea Mis videos Sería Muy raro Y si eres familiar a mí y ves mis videos Pues dime, pues soy tu puta familia Y veo tus videos y chinga tu madre O mi tía O tu tía, en la boca Con esto alcanza No debemos traer esa puta Graba la mierda Pero si en general Es lo que les digo, muchísimas gracias Y este, por ejemplo Con el videoblog que me asombró bastante Fue algo que no esperaba que Lo subiera y a la gente Le gustara Yo la verdad no me consideré una persona Para hacer videoblogs, yo sé que lo sé Antes, porque no es la primera vez Que hago un videoblog, he de decirles Y creo que ya se los había dicho antes Pero este Yo sinceramente Uno lo dejé por No fue por mi la verdad Que quede claro No fue por mi que se dejó de hacer Los videoblogs, fue porque mi otro amigo No tenía tiempo, entonces pues bueno Toda vida y llorábamos Y jijiji Y jujujú Y chistuchingada madre Pero De todas maneras yo por mi solo No me considero una persona Que sea capaz de hacer O reír a las personas En base a sus actos No sé si lograr explicarme como quiero Sería el puto amo Pero creo que no Entonces miren Trato más de Si se dan cuenta De hacer los Videos estos Los gameplays Más como de Platicar con ustedes De Desahogar mis estupideces De muchísimas cosas Más que tratar de hacerlos reír Porque si los tratara de hacer reír Editaría bien chino En los videos Intentar actuar como el Como el puto Rubius Cosas así ¿No? Y la verdad es que a mi no me sale Eso de la actuada Entonces Por eso no es que Es que no 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 soy No me considero una persona Apta para hacer Este video vlogs Vaya Si los podría seguir haciendo Y lo trataré de mejorar En muchos aspectos Si ustedes me lo pidieran Pero No creo la verdad Que me lo pidan Entonces Y si si pues bueno Trataré ¿No? Les digo Todavía me falta mucho por mejorar Y no me considero una persona Vaya Suficiente Con Con Poner mi cara aquí ¿No? O sea no es que Que sea penoso O nada por el estilo No La pena Para los pendejos Bueno no para los pendejos Sino para los que Para los que no están conformes consigo mismo Y este Y Pero lo que me refiero es este Yo Yo nada más oír de De platicar De De socializar De estar Estar en ambiente ¿No? De De crear ese ambiente De De plática De De estar haciendo Eh Pues Por ejemplo Yo contar mis problemas Eh Si alguna vez Alguno me cuenta Algunos Algunos suyos Bienvenido ¿No? No hay por qué decirle que no Ni por qué burlarnos de No Al contrario ¿No? O sea Si lea Ah no pues mira Puedes hacer esto y esto O Que Que se yo O sea El punto es Hacer algo bonito ¿No? No intentar hacerlos que se caen la risa No se trata de eso mis gameplays O sea yo simplemente Tomo esto como Una bonita manera De desquitar mi vida De De lo que me pasa al día a día Por ejemplo De que Ya estoy en semana de exámenes finales Y Y tengo que Aparte de ver Como voy a subir video Y este O si no Grabar muchos videos ahorita Y este Preparar para la semana de exámenes Y que de fondo salga la pinche imagen de Genotrons Que no ¿Verdad? No es así Lo que vinimos Pero lo que me refiero es Es desquitar Eh Bueno no es quitar Eh Tener algo Algo con que hablar Alguien con quien Platicar Toda esta Esta Cantidad de disconformidades mías O la cantidad de estupideces Que Que yo suelo hacer o decir Me faltan Tres Que di ahorita No No di al rato Di al rato Oh Al rato Este De di ahorita Que creo que ya las vi No traigo y pico No Creo que veo donde están Las tres que me faltan Para El stack Y Para Ahorita Verimos el pedo Si se le traigo mi comida Entonces Todo lo decía Esto es eso Básicamente ¿No? Digo Si hay gente A la que le caigo bien Pues La verdad es que Oye Que hermoso la verdad Que le caiga bien a alguien ¿No? Entonces uno que sabe Y este Y que se alegre Oh Mira Me alegra mucho Que le agrade ver Este Escuchar Y mis pláticas Y ver Como Uno pendejo Jugando Y así Pues que padre La verdad Porque realmente Mi canal No es como De que Ah Soy el Pro Gamer Master Y este Y todo lo que hago yo Tu puta madre Lo tienen que hacer los demás Por ejemplo Sino Si no Básicamente Mi canal Es para Platicar Conmigo mismo Que serían Ustedes Bueno Yo Es como Si platicar Conmigo mismo Cuando platico Con ustedes Y para Disfrutar Jugar Porque yo Soy una persona Que disfruta Muchísimo Jugar Es algo Que No se como No se como Decirlo Me encanta Muchísimo Jugar Videojuegos No se Es algo que Disfruto bastante Desde muy chiquito Pero muy Muy chiquito Pero yo Cuando empecé a jugar Se los dije La otra vez En lo de Pinche Mario Kart Que por cierto También Me agradó Que les gustara A ustedes Ese juego Imagínense A mi como Me encanta Ese juego Imagínense Si les gusta A ustedes Pues Pues GG Eso de noche No se se ha hecho De noche Entonces bueno Ah Se que se haga Más de noche Y termina Este pedo De ser Lujo Más de este pedo Muchas gracias Que amable Es usted Hoy Hora 5 Bueno Estamos empezando Por buen camino Entonces yo creo Que hasta aquí Empiezo como que A despedirme Para ya no Alargarmos El video Este No aburrir Los demás Ok No me dicen Es este Se dan De una Que amable No me importa La verdad No me preocupa Chingadera Yo me despido Mi nombre es Fin Ustedes están En pisa Si nos vemos En el siguiente video Yo que le voy a empezar A quitar El piso Aquí A la zona Y este Ya Poner el material Que yo quiero Ya para empezar A hacer la casa Entonces Pero Imaginarme Cómo va a ser El diseño De Chumos De un mundo En creativo Para ver Qué son las opciones Que tengo Y Pues Que va a ser Yo me despido En el nuevo desfile Ustedes están en pisa Que nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye